Seguimos con más canciones 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 ¡Salud! 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 ¡René Pizarro! ¡René Pizarro! ¡Se van a ajá! ¡Dime! ¡Se van a ajá! ¡Se van a ajá! ¡Ven a las dos que el sol ya hay que hacer! ¡Ven a las dos que el sol ya hay que hacer! ¡Wilson, Wilson! ¡Se van a ajá! ¡A nos vamos a ver! ¡Ven a la ajá! ¡Se van a ajá! ¡Ven a las dos que el sol ya hay que hacer! ¡Ven a las dos que el sol ya hay que hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la jatana, la jatana, la jatana! ¡A la jatana, la jatana, la jatana! ¡Cintura, cintura, 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 chiquita bonita! ¡Rompíte el corazón! Cervecita negra, cervecita blanca, cervecita negra, cervecita blanca, Amara, amara Amara, amara Sonidos Cervecita negra Cervecita blanca Cervecita negra Cervecita blanca Amara, amara Amara, amara Amara, amara Os con gana, os con gana Hoy llegamos a bailar Nuestros señores organizadores Gracias, gracias a ustedes Santiago Gutiérrez Leonel Cruz Santas Cruz Oswell Cruz Oswell Gutiérrez Señorilla para Gregorio Quispe Patricio Quispe Quispe Dame nomás, dame nomás Os pedacitos de tu corazón Yo te daré, yo te daré Os pedacitos de mi corazón Dame nomás, dame nomás Os pedacitos de tu corazón Yo te daré, yo te daré Os pedacitos de mi corazón Oye, oye Si o no Dame nomás chiquito No, 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 no Os pedacitos de tu corazón No, 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 no Ya no puedes, ya no puedes Sabiendo la mala vida que tienes tú Es otra más ¿Dónde está Plinio el pirata? ¿Dónde está Plinio, Plinio? Dame nomás, dame nomás Dame nomás, dame nomás Os pedacitos de tu corazón Yo te daré, yo te daré Dice Os pedacitos de mi corazón Dame nomás, dame nomás Os pedacitos de tu corazón Yo te daré, yo te daré Os pedacitos de mi corazón Ahora Bailamos, bailamos, bailamos Gozando, gozando, gozando Arriba las cervezas Son todos mis señores Oye, para nuestros árbitros Nuestros señores árbitros Están tomando la cervecita Salud, maestro, salud Eso Santa Bárbara Puente ver Aguilata Guachapa Llejamos hasta el cama Y a naita chingás, chico Orpita chingás, chico Santa Bárbara Puente ver Aguilata Guachapa Llejamos hasta el cama Y a naita chingás, chico Orpita chingás, chico Beso Llejamos Ay, corazóncito, corazóncito Que será de tu vida Y a naita chingás, chico A zapalla y municiones Juzpa, huérmita Y a nabacuspa Santa Bárbara Puente ver Aguilata 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 Y a naita chingás, chico Beso Orpita chingás, chico Beso Santa Bárbara Puente ver Aguilata Aguilata Puente ver Aguilata 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 Y a naita chingás, chico Beso Orpita chingás, chico Beso Chumba, chumba Vamos El saludo novia para Lisandro Alca ¿Dónde está Lisandro Alca? ¿Dónde está Lisandro Alca? Que tome su cerveza Por favor Hay que ir deseando, que ir pensando, estaré cantando Por eso es un sol sinvergüenza, que no vale nada ¿Qué deseando, que ir pensando, estaré cantando? Por eso es un sol sinvergüenza, que no vale nada ¿Sí o no? ¿Qué deseando, que ir pensando, estaré cantando? Por eso es un sol sinvergüenza, que no vale nada ¿Qué deseando, que ir pensando, estaré cantando? ¿Qué deseando, que ir pensando, estaré cantando? Por eso es un sol sinvergüenza, que no vale nada ¿Qué rico? ¿Dónde está Samuelito Taña? Samuel Taña Con cariño para Josecito Ponte Ángel Mamami Para Gariceto Para Rotat Familia Cruz Así, 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 así se va a ir ¡Eso es eso! Tom, tom, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu cerveza ¡Qué rico, qué rico! Quédate de mi carro Cuatro por cuatro colinas Para mandarte a mi tierra Y yo quedarme con tu hermano ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa? Quédate de mi carro Cuatro por cuatro colinas Para mandarte a mi tierra Y yo quedarme con tu hermano ¡Traició! ¡Maiosa! ¡Para soñoro, para soñoro! ¡Para soñoro, con que asumir! ¡Arriba, burgos! ¡Para soñoras, comanas, comanas! ¡Para soñor, con tierras, comanas! ¡Arriba! ¡Dónde está los mareños, mareños! ¡Paras, paras! ¡Para soñor, para soñor! Quédate de mi carro Cuatro por cuatro colinas Para mandarte a mi tierra Y yo quedarme con tu hermano ¡Para soñor, con tierras, comanas! ¡Para soñor, con tierras, comanas! Quédate de mi carro Cuatro por cuatro colinas Para mandarte a mi tierra Y yo quedarme con tu hermano ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es nunca No te lo voy a dejar No te lo voy a permitir Chiquita ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están mis amigos de Pachamachay? ¿Dónde están ellos? ¡A buscar tambo! No puede, no puede No puede, no puede Ese gorrito no puede Seguro, se le pinta Seguramente su barriga ¡Oye! No puede, no puede Ese frágito no puede Seguro, se le pinta Seguramente su zapato ¡Oye! ¡La mochila, la mochila! Ya no, ya no puede Ya no, ya no puede Ya no, ya no puede ¿Qué pasó? ¡Vistoriano Wilkamp! ¡Arriba, arriba! No puede, no puede Ese gordito no puede ¡Oye! Seguro, se le pinta Seguramente su barriga ¡Mochila, mochila! No puede, no puede Ese frágito no puede Seguro, se le pinta Seguramente su mochila ¡Oye! ¡La billetera, chiquita, la billetera! ¡Ay, ya! ¡Nosotros somos mineros! ¡Para el marco, con señor! ¡Grandos maestros! ¡Santos Quispe! ¡Fidalito! ¡Fidalito Quispe! ¡Vamos con esa bandurria, cariñosito! ¡Oye, mañosito, vamos! ¡Cariñosito, cariñosito! ¡Cariñosito! ¡Eso, eso! ¡Fidalito Guamán! ¡Vamos, vamos! ¡Gadido Mamávi! ¡Aquí está el rojín de corazón! ¡Para el Perú entero! ¡Eso es! ¡Eso es el espectáculo más grande! ¡En el aniversario!